Están ofreciendo una recompensa por el asesino del periodista de Veracruz. El asesino es del periodista, precisamente, de Notiver. Vamos con Isabel, que tiene más información sobre esto. Isabel, buenas tardes. Sí, buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Efectivamente, este mediodía, el Procurador General de Justicia del Estado de Veracruz, Reinaldo Escobar Pérez, ofreció una conferencia de prensa en la cual dio a conocer que se tenían indicios de que Juan Carlos Carranza Saavedra, alias El Ñaca, es el presunto asesino del periodista Miguel Ángel López Velasco y su familia. El Procurador señaló que se habían ya entrevistado o llamado a declarar a 40 personas que pudieran aportar datos valiosos para identificar a los responsables del triple homicidio ocurrido el pasado lunes aquí en el puerto de Veracruz. Estas investigaciones arrojaron que el Ñaca, con quien el ahora obsiso había tenido diferencias hace dos o tres años, era presuntamente el autor material e intelectual. Obviamente no precisó si había más personas involucradas, se supone que sí, en este crimen. Bueno, están ofreciendo ahora tres millones de pesos por quien entregue o dé información que pudiera permitir la detención de esta persona que hace, hasta hace cuatro años, operaba como oficial de tránsito municipal en la corporación de aquí del puerto de Veracruz. Ya se dio parte a la Interpol, también a la PGR y a varios organismos para que coadyuven en la búsqueda de este presunto asesino. Bien, pues aquí está entonces este anuncio por parte de la Procuraduría General de Justicia de Veracruz. Esta recompensa que se ofrece por información de Juan Carlos Carranza Saavedra, el Ñaca, son tres millones de pesos por el asesinato del periodista Miguel Ángel López Velasco. ¡Gracias!